Bien, buenos días, estimados estudiantes de la asignatura de Macroeconomía de la carrera de Relaciones Internacionales de Universidad Casa Orán. Sean bienvenidos a su asignatura de Macroeconomía, que tendrá un horario los días domingos de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Sinceramente les pido una disculpa porque se me pasó conectarme al, para poderme conectar al, a la sesión de este fin de semana, de este domingo, tuve algunas complicaciones con el internet, este, me dejaron sin internet, pues ya saben ustedes que en esto de la pandemia pues hay ciertas contingencias y entonces pues no me pude conectar pero quedé con la licenciada Ivonne que grabaría esta clase para que la pudiera yo subir y asignar la tarea para esta semana y a partir de la siguiente clase pues retomaríamos hasta donde nos, nos quedaríamos el día de hoy. Bueno, pues primeramente recordar que la economía es una ciencia social que consiste en la administración de la escasez de los recursos, recordemos que hay una máxima en el sistema capitalista económico, los recursos son escasos, no hay recursos suficientes para todos, por lo tanto es fundamental y sumamente importante que nosotros tengamos esa visión de aprender a administrar con inteligencia, con sabiduría, esos recursos que tenemos a la mano, ¿sí? Bien, entonces bueno, la economía es una ciencia social que nos ayuda a administrar la escasez de los recursos en una sociedad como es la sociedad del capitalismo mexicano, ¿no? Bueno, ustedes pues, bueno, no sé si ya hayan tomado la clase de economía, de teoría económica y esta sea la segunda parte, pero bueno, como ustedes saben, la economía se divide en dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia la relación entre las familias y las empresas en cuanto a la oferta y la demanda, los mercados, el precio de equilibrio, en cuanto a las elasticidades, oferta y demanda, los cambios. Y bueno, ya la macroeconomía se conoce como que estudia los grandes agregados económicos, ¿no? ¿Cuáles son esos grandes agregados económicos? Pues el Producto Interno Bruto, la inflación, las tasas de desempleo, la política bancaria, la política monetaria, la política financiera, la política fiscal, etcétera. Entonces, bueno, dice aquí que el objetivo de nuestra asignatura de macroeconomía, estoy compartiendo mi pantalla, dice que al terminar el curso, el estudiante analizará los aspectos más fundamentales de la macroeconomía a través de las variables macroeconómicas, en la toma de decisiones empresariales, en el entorno económico en el que operan las organizaciones, a fin de planear correctamente la operación de los mismos, ¿no? Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis subtemas. Es bastante completa la asignatura. Primeramente, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la economía como ciencia, dónde se origina, sus alcances, la definición y metodología, los campos de estudio, las formas en las que se estudia y analiza la economía, los argumentos para estudiar y analizar la economía, y principalmente el modelo económico neoliberal y sus retos ante este gobierno llamado por el presidente Obrador, la cuarta transformación, que dice que ya se acabó la larga, oscura noche neoliberal, ¿no? Pero por un lado dice eso y por otro lado, pues sigue negociando con empresarios, sigue en un sistema capitalista económico y bueno, no es de extrañar, porque él nunca dijo que iba a acabar con el capitalismo y jamás dijo tampoco que iba a ser de México un país socialista y comunista. Eso es un error de muchos adversarios u opositores a su proyecto de gobierno de la 4T para poder atacarlo, denostarlo y dejarlo mal ante el pueblo. Él es un reformista moderado, es de un pensamiento socialdemócrata y él, dentro del mismo capitalismo, quiere hacer cambios significativos que le den un rostro más humano al sistema y un trato más digno a la clase obrera y una distribución más equitativa en la riqueza de la nación, por ello la importancia y relevancia de los principales programas sociales del gobierno, como son becas para los estudiantes, apoyo a personas con discapacidad, pensiones a adultos mayores, apoyo al campo, entre muchos otros programas, ¿no? Y ha tenido que trabajar en una economía mixta, donde interviene el Estado como regulador de la economía, en un Estado neodesarrollista, pero también interviene la iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, los principales proyectos de relevancia del país, los más recientes, el Trenaya, las refinerías, el aeropuerto, etcétera. El empresario Carlos Slimelú tiene metido mucho dinero, ¿no? Carlos Bremer, Patricia Armendariz, entre muchos otros empresarios, Roberto Cerrige acaba de abrir y renovar una planta de bimbo, ¿no? En la ciudad de México, de Querétaro, creo. Entonces, bueno, es una economía mixta, es una economía capitalista, tiene sus riesgos, tiene sus ventajas, pero bueno, nosotros lo vamos a analizar desde la macroeconomía, ¿no? Entonces, vamos a ver la importancia de la macroeconomía, conceptos de la macroeconomía, temas de estudio de la macroeconomía, variables macroeconómicas, el papel de la macroeconomía en los gobiernos y en las empresas, que yo creo es lo que vamos a ver en la siguiente clase, este próximo domingo. Funcionamiento de la economía con un enfoque estructuralista y un enfoque del flujo circular. Bueno, el modelo estructuralista o el enfoque de la doctrina estructuralista de la economía latinoamericana es la economía de los, pues, expertos latinoamericanos que dicen que las problemáticas propias del manejo y flujo de la economía en América Latina tienen que ver con la coyuntura y con los contextos propios del desarrollo de las naciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que México haya sido como que, o haya sido históricamente el principal proveedor de materias primas a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que desde 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio y eso prácticamente terminó enterrando nuestra, nuestro sector primario, ¿no? Nuestra agricultura, nuestra ganadería. Y porque nosotros no teníamos precios de garantía. Y Estados Unidos sí. Nosotros teníamos que competir con una ayunta de huellas y ya. Y Estados Unidos competía con tractores, con precios de garantía, con todo el apoyo y respaldo del gobierno, con subsidios. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, luego, desde otro punto de vista, pues bueno, ahora con el T-MEC, el tratado de libre comercio, el tratado, el refrendamiento del tratado del Estados Unidos-México-Canadá llamado T-MEC, que es el antecedente del Tratado de Libre Comercio y América del Norte, pues ahora enfrentamos el reto de que en la última reunión que tuvieron Joseph Biden, López Obrador y Justin Trudeau, en la última reunión que tuvieron, pues se busca que México tenga un trato más digno, un trato más de pares, de igual. Se le vea también como un país competitivo, no solamente como un país dependientemente atrasado, ¿no? Si leemos el libro del profesor José Silvestre Méndez Morales, que es el libro base que vamos a estar utilizando, que yo les adjunté la liga para bajarlo. Aquí está. El libro del profesor José Silvestre Méndez Morales nos habla sobre, pues que hay veces que hay países desarrollados, subdesarrollados, tercermundistas, hay países satélites y hay países periféricos. Generalmente, México ha sido un país subdesarrollado, nunca ha llegado al desarrollo, siempre ha vivido en eternas crisis y sobre todo, en etapas neoliberales, ha sufrido la privatización y la extracción de sus recursos naturales, la corrupción, el saqueo de las arcas nacionales. Y a esto le sumamos que éramos un país que solamente producíamos materias primas. ¿Por qué digo fuéramos? Porque con este gobierno actual se está haciendo un esfuerzo por modernizar al país con los proyectos de mayor relevancia de obra e infraestructura pública. Se está tratando de generar incluso las propias vacunas. Por ahí se está manufacturando una vacuna de la marca Patria, ¿no? También el Conacyt, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hizo sus propios respiradores para enfrentar la pandemia de la COVID-19, ¿no? Ahora, México ya estaba mal, de entrada. O sea, los neoliberales durante más de 30 años saquearon, despojaron de México de sus riquezas naturales, intentaron privatizar el agua, la energía eléctrica, la salud, la educación, los recursos forestales, las playas, y de eso nunca nadie decía nada en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ahora, pues, el gobierno de la 4T de López Obrador tiene el reto titánico, de echar atrás todo esto con la reforma energética, con la reforma eléctrica que ahorita está en debate en el Congreso de la Unión. Tiene el reto de si verdaderamente dice ser un país, este, ya no neoliberal, de no, de no refrendarle la concesión de, de Telmex a, a Carlos Slim Melu, ¿no? Que durante el 94 se hizo del poder en, en el sector de las telecomunicaciones en el país, ¿no? Entonces, aquí tengo las revistas que hacen la, la denuncia, ¿sí? Este, bueno, a ver, a ver si lo encuentro en internet, déjenme lo busco, si no, aquí se los leo. Este, tengo dos revistas de proceso de, de octubre y, del mes de octubre, este, que habla precisamente del reto de, de lo que representa la, la 4T ante eso de, de decir ese discurso de, de que ya se acabó la larga etapa neoliberal. Y, 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 y demostrarlo con hechos, con hechos, ah, sí, sí la encontré, miren, con hechos reales, ¿no? No nada más con palabras. Ahí lo estamos viendo. Antineoliberalismo aprueba concesión de Telmex en manos de AMLO. De frente a las declaratorias sobre el neoliberalismo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos el futuro del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim, pues debe decidir si renueva hasta el año dos mil cincuenta y seis la concesión de Telmex. De frente a sus declaratorias sobre el fin del neoliberalismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos el futuro del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim en marzo de dos mil veintitrés. Deberá decidir si cancela o renueva hasta el año dos mil cincuenta y seis la concesión de Telmex, la joya de la corona de la fiebre privatizadora del expresidente Carlos Salinas en el inicio de lo que fue el trágico en el inicio de lo que él llama cuarta transformación y lo que para él fue el tráfico periodo neoliberal del modelo económico. Georgina Navarro Nava lleva dos años tratando de abrir un pequeño negocio de materias primas con un capital de cincuenta mil pesos, pero se ha enfrentado a una luz de trámites burocráticos que le han impedido echarlo a andar. Como hay a miles de pequeñas inversionistas, forman parte de estadísticas del informe DOIN, BUSAINS, de Blanco Mundial, donde advierte que México es uno de los países más difíciles para emprender un negocio, pues se requiere que se realicen al menos treinta y cinco trámites que a una persona le puedan tomar hasta quinientos días, además de tener que pagar las mordidas que los empleados públicos exigen para realizar el papel. Eso ya no debería de ser, se supone que en el sexenio del panismo nacional y del Partido de Acción Nacional con Vicente Fox, se supone que este tipo, o como cuando fue presidente de México, se supone que él redujo los trámites burocráticos para abrir una empresa, entonces me extraña leer esto. Sin embargo, eso no fue el caso para el empresario Carlos Slimelu, uno de los hombres más ricos del mundo. En la revista Forbes se dice cuáles son los hombres más ricos o más millonarios del mundo, derecho a esos y de México. La pandemia les pegó, durante mucho tiempo López Obrador manejó el discurso de que eran las mafia del poder. Y bueno, los atacó, que eran las veinte familias, pero ahora por la pandemia, pues les pegó, también hasta ellos incluso, o sea, la pandemia estuvo tan fuerte y el problema de la crisis económica que estuvo tan complicada, que... pues hasta ellos los afectó. Quedan veinte familias, ahora solo quedan diez. Aquí también hay otra revista. Diezéis de abril del dos mil veinte. Esto de la macroeconomía es analizarlo mucho con contextualización, no se puede analizar nada más de dientes para afuera o solamente este... teóricamente, ¿no? Porque es prácticamente analizar cómo está fungiendo el país. Miren, aquí está la imagen icónica. El empresario más rico de Latinoamérica y México, Carlos Slim Elu, con el presidente actual de México, que dice no ser neoliberal, pero que saluda a un empresario de una etapa neoliberal. Los multimillonarios mexicanos perdieron más dinero con el COVID-19 que con la 4T. Los treinta y tres multimillonarios que integran el listado de este año perdieron en conjunto treinta y cinco mil millones de dólares. Gran parte de esta cantidad se debe a crisis causadas por el COVID-19 coronavirus. En solo un año, los multimillonarios mexicanos que aparecen en esta edición dos mil veinte del ranking de las personas más ricas del país vieron esfumarse un combinado de alrededor de treinta y cinco millones de dólares. En promedio, esa representaría un poco más de un millón de dólares por cada uno de los treinta y tres nombres que incluimos. Aquí se trata de una cifra similar a la que a mediados de marzo del dos mil veinte controlaba McKinsey Inveso, la ex esposa del fundador de Amazon. De hecho, los grandes fundadores de esta pandemia, digo, perdón, los grandes ganadores de esta pandemia, pues han sido los GAFAM, ¿no? GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Por lo de las redes sociales, las clases en línea, el trabajo desde casa con home office, todo esto, ¿no? Entonces, muchos de estos personajes podrían considerarse este 2020 como en el año de la peste para los primeros cinco de este listado, por ejemplo, la relación con la 4T tendrá casi tanto altibajos como los que señalan sus fortunas en los últimos siete años. Sí, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que va de Andrés Manuel López Obrado. Una fría mirada a los datos demuestra que quizá los multimillonarios mexicanos querían regresar el tiempo, no al sexenio de Enrique Peña Nieto, sino antes. Es el caso de Carlos Slim, quien llegó a ser el hombre más rico del mundo. Al arranque del gobierno peñista, Slim tenía una fortuna de 73 mil millones de dólares, pero a medida de la administración tuvo una escandalosa caída a 50 mil millones de dólares para medio recuperarse en 2019, ya que con el cierre de la gestión del PRI y el arranque de la 4T en 2019, Foros México reportó que Slim tenía una fortuna de 64 mil millones de dólares. Entre el primer año de la administración de Peña y el primero de la de AMLO, Slim perdió 9 millones de dólares. En los días previos a esta edición, Slim registraba una fortuna de 62 mil punto 200 millones de dólares, digo 62 mil 200 millones de dólares. Sin embargo, la irrupción de la COVID-19 provocó que la fortuna del hombre más rico de México y América Latina se estancara en 52 mil 100 millones de dólares, 11 mil 900 millones menos que el año pasado y 20 mil 900 millones menos que cuando empezaba el sexenio de Peña. Germán Larrea también muestra mermas. En 2003, el dueño del Grupo México, quien había figurado como el segundo más rico de México, presumió una fortuna de 16 mil 700 millones de dólares. Como Slim registró un bache en 2016, cuando su fortuna perdió más de 46 por ciento en el sexenio peñista. Larrea cerró con un monto de 13 mil 300 millones de dólares, 3 mil 500 millones menos que en su apertura. Este año no fue bueno para el empresario, dejó su segundo lugar para que era el tercero. Lo que el COVID-19 se llevó. A pesar de que México tuvo un mal año en 2019, el PIB cayó a punto 1 por ciento al inicio del 2020. Los poseedores de las mayores fortunas del país registraban someros avances y retrocesos no tan graves, pero la irrupción del nuevo coronavirus tuvo un efecto devastador en muchas fortunas de los multimillonarios de Forbes México. En números totales, el mayor perdedor fue Carlos Slim, quien al cierre de esta edición y debido al COVID-19 reportaba 11 mil 900 millones de dólares, menos que el año pasado. Previo al COVID-19, su fortuna llegaba a 62 mil 200 millones de dólares, una pérdida leve en comparación con los 52 mil 100 que finalmente consignamos. En total, el COVID-19 dejó más por 35 mil millones de pesos entre 33 multimillonarios sin el virus. La cifra hubiese sido de 12 mil 100 millones de dólares de pérdida. Entonces, aquí tenemos a los principales empresarios de México, ¿no? Son las famosas 20 familias. Carlos Slim, pues, es dueño del grupo Telmex, grupo Inbursa, este, aquí en el Estado de México, en Ecatepec, pues, invirtió en el Mexipuerto, en Plaza Jardín, en el Mexibus, es dueño de Nadro, de, este, Nacobre, y de muchas empresas importantes. Ricardo Salinas Pliego, digo, pues, principal dueño de TV Azteca, Fundación Azteca, Banco Azteca, Electra. Germán Larrea, es, no tanto me acuerdo en qué negocio anda. Alberto Balleres, pues, es dueño de GNP. María Asunción Arámbur Zavala, ella es dueña de una escuela privada llamada Grupo Aliat. Antes se dedicaba a vender cervezas, pero cuando estaba la privatización de la educación, pues, vio más negocio en la educación privada que en la venta de cervezas de Grupo Modelo, y se la vendió a los belgas. Juan Francisco Bigman Vidal, Jerónimo Arango, familia Cerbrije, los Cerbrije, pues, son de Bimbo, Robinson Burs, H.R. Levy, de Levi Strauss, Espinoza Abdalá, los judíos, Carlos Han Ron, nada más y nada más que dueño del Grupo Financiero Banorte, familia González Moreno, familia Michelle González, Barragán, Roberto Hernández, del Grupo Hernández, Antonio del Valle, Grupo del Valle, familia González Nova, familia Han González, Cintia Bruce Groslen, Rufino Vigil González, Alfredo Jara, Elu, Fernando Chico Pardo, etcétera, ¿no? Emilio Azcárraga, etcétera. Bueno, previo a la azote de la COVID-19, la REA sumaba 14.500 millones de pesos, pero ya para la tercera semana de marzo, fecha en la que bastamos los datos, el empresario tenía 11.000 millones de pesos. Otro multimillonario que registró una caída fue Alberto Ballérez, de Peñoles, el Palacio de Hierro y Papeles de FEMSA. Uno de los personajes que más ataques ha sufrido por parte de la 4T por sus múltiples intereses económicos y políticos, reportaba 18.200 millones de dólares en 2013, pero en 2016 perdió 11.300 millones de dólares. Reducción atribuida a los precios de los metales. En este grupo de los dueños de las mayores fortunas del país, destaca Ricardo Salinas Pliego, este miembro del Consejo Asesor Empresarial de AMLO. Ahí está. ¿Cuál socialista? ¿Cuál comunista? ¿Cuál dictador? ¿Cuál populista? Sus principales asesores en una economía mixta capitalista, con programas sociales, por supuesto, son empresarios y sus principales asesores son Carlos Slim Melu y Salinas Pliego. Antes acusados por este mismo de ser parte de la mafia del poder. Ahí está. Tampoco las tuvo todas consigo en la administración de Peña. Cerró 2013 con 9.900 millones de dólares, pero para 2018 apenas sumaba 7.100, una previa 28%. Sin embargo, en 2019 repuntó y llegó a 11.000 millones de dólares. 11.100. En esta edición del 2020, Salinas Pliego fue de los pocos que incrementaron su fortuna en registrar 11.700 millones de dólares, 600 millones, punto o 5.4% más de lo que tuvo el año pasado. De no haberse cruzado el COVID-19, Salinas Pliego tendría 1.200 millones de dólares más, es decir, 12.900, 300, 3.000 millones de dólares más en este arranque de la 4T que lo que alcanzó con Peña Nieto. Los multimillonarios de México sufrieron con el COVID-19, no tanto por la 4T. Ahí está. Ahí está. Y es precisamente el reto que tiene Andrés Manuel López Obrador, si le refrenda la concesión de Telmex o se la quitan y hace una empresa con internet para todos. Otro gran reto es la reforma eléctrica, reforma de Calderón y Peña, herencia maldita. Nosotros también encontramos esta noticia, también es del periódico, digo, la revista proceso. Y pues habla precisamente que en sexenios neoliberales, que tanto critica Enrique Peña Nieto, digo este Andrés Manuel López Obrador, pues en esos sexenios, pues hizo negocio con todo, ¿no? Al final el capitalismo, su prioridad es la acumulación de la riqueza a cosa y al precio que sea, ¿no? Por eso ahí representa un gran peligro los negocios de, pues delitos, narcotráfico, este, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Pero entre las cosas que se privatizaron durante el sexenio de Felipe Calderón, pues está la luz, está la luz o la energía eléctrica y ahorita López Obrador quiere hacer una, una reforma, donde pues si no, si no nacionaliza la electricidad, pues al menos va a tratar de recuperar este, la administración sobre ello, ¿no? La administración Falta la palabra clave Reforma eléctrica Los litigios que vienen, la iniciativa presidencial de reforma eléctrica es una expropiación de facto con efectos retroactivos que violan las leyes mexicanas y los tratados internacionales, particularmente, tratados de México, Estados Unidos, Canadá, y justo por ello es de esperarse una luz de recursos ilegales, legales, en caso de ser aprobada, afirman especialistas. La iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador es una expropiación de facto con efectos retroactivos que violan las leyes mexicanas y los tratados internacionales, en particular el T-MEC, y justo por ello es de esperarse una luz de recursos legales para detener su aplicación en caso de que se apruebe la Cámara de Diputados y el Senado afirman especialistas en derecho y en políticas públicas, así como consultores empresariales. El gobierno de Enrique Peña Nieto supo que la reforma de Felipe Calderón al sector eléctrico generó prácticas desleales contra la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo decidió no impugnar a la legalidad de los permisos de autoabasto energético porque hubiera enfrentado demandas por desconocer los derechos adquiridos que le heredó la administración panista, informó exusuarios de la Secretaría de Energía del gobierno anterior. En el contexto de la reforma constitucional de 2013, las empresas privadas defendieron sus contratos y los derechos previamente adquiridos, confirmó uno de sus funcionarios. Ahora seremos los votos del PRI los que harán posible echar atrás un sistema energético que hoy impugna la Cuerda de Transformación por considerar que daña las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y ponen riesgo de soberanía en el país en este rubro. Sin embargo, de aprobarse la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, las empresas que operan con permisos para el autoabastecimiento de electricidad podrán argumentar ante tribunales nacionales e internacionales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió desde el Poder Legislativo. La cancelación de todos los contratos de compra-venta con el CFE, por lo que resulta expropiatoria y retroactiva. La Organización México Evaluá considera, además, que la iniciativa afecta el presupuesto de egresos de la Federación. Señaló que el documento no toma en cuenta dicha afectación, lo cual subraya es muy preocupante. En los próximos días, los funcionarios de la 4T defenderán en foros públicos y privados que la reforma para el sector eléctrico impulsada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto obligó a la CFE a entregar energías que no tenían, por lo cual se vio forzada a comprar electricidad a privados a precios elevados, afectando sus finanzas y operaciones. Vamos a informar a detalle en qué consiste la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de electricidad, porque tiene subsidios las empresas por las tiendas. Porque las tiendas Oxxo pagan tarijas más baratas que lo que paga un usuario de una familia común de clase popular o de clases medias, dijo López Obrador en su conferencia matutina del pasado viernes 8. Entre los argumentos que se presentan para impulsar la iniciativa, destaca que para satisfacer la demanda se despachan las centrales de la más barata a la más cara, pero todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiando a los privados. A CFE, suministro básico con 46.2 millones de usuarios, se le impide adquirir la energía de las centrales de CFE y es obligada a comprar energía a los privados a través de subsistemas de largo plazo. La mayoría renovable, según la iniciativa en el caso de productores independientes, se obliga a la Comisión Federal de Electricidad a comprarles energía en contratos por 25 mil años. Así recuperará su inversión y se quedará con la propiedad central eléctrica, compitiendo con CFE en todas las áreas. Actualmente hay 34 centrales de las cuales el 31% genera la energía del país. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta toda esta información para poder entender la macroeconomía, que son los grandes agregados macroeconómicos, producto interno bruto, por ejemplo, la suma de todas las ganancias e inversiones generadas por la electricidad, este, canasta básica, inflación, tasas de interés, etc. Vamos a ver este video, que habla sobre en qué consiste la reforma eléctrica o cuáles son los puntos claves de la reforma eléctrica y por qué es tan importante y por qué está a debate. ¿De qué consta esta reforma? Es la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. A su letra dice el cambio en el artículo 25 propuesto. El sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirán monopolio en las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. ¿Qué dice el artículo 28? Pues que será correos, telégracos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo. También queda en resguardo que la CFE dentro de los transitorios pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. ¿Y en qué consiste este cambio? En el 2013, en la reforma que hizo el presidente Peña Nieto, se le dio el estatus de empresa del Estado a la CFE para poderla dividir, para fraccionarla. Y con ello crearon nueve subsidiarias, cuatro filiales y cuatro unidades de negocios. Entre estas subsidiarias no podía haber una relación comercial ni financiera. Estaban obligadas a tener una separación legal. Esto con el propósito de fragmentarlas. Hoy se plantea que sea organismo del Estado para que se integre nuevamente la CFE como una sola empresa y que su empresa integrada, generación, distribución, transmisión, procuración, procura, quede integrado y que entre ellas, entre todas estas áreas, puedan tener interconexión. Y van a subsistir como subsidiarias o filiales, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. Esto le va a ayudar a su productividad y a su rentabilidad. También menciona este artículo que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La electricidad es un suministro básico. Quien no lo tiene genera pobreza social. Por eso está considerada como seguridad nacional y derecho humano. El despacho es cuando se produce electricidad y esta se sube a la red de transmisión para que a través de todas las líneas nos llegue a nuestras casas y a nuestros negocios. Para garantizar el despacho en orden de mérito de costos de producción y no de manera caótica como se hizo en la reforma energética del dos mil trece. Se nace, que es el Centro Nacional de Control de Energía, se reincorpora a la CFE, siempre fue de la CFE, en el dos mil trece lo sacaron y fue, tenemos una inseguridad en el sistema eléctrico nacional y pérdida de confiabilidad. Con ello, la CFE va a controlar el despacho de la electricidad y podrá vender su electricidad producida y obtener mayores ingresos. Asimismo, seguirá garantizando llevar a los cuarenta y seis punto dos millones de usuarios energía constante las veinticuatro horas a precio bajo. A la CFE, en la reforma del dos mil trece, se le impuso un esquema llamado contrato legado, que son acuerdos impuestos entre dos de las subsidiarias de la propia CFE para que compren electricidad, entre ellas a precios generalmente altos y que impactan en la finanza de la empresa. La reforma que propone hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar dichos contratos legados y un cambio de despacho en electricidad. En esta reforma eléctrica, el nuevo despacho de las centrales eléctricas primero serán las hidroeléctricas, porque es la energía más limpia y firme y constante y la más barata. Posteriormente, la nuclear, tenemos una planta nuclear, después la geotermia que utiliza el calor del subsuelo y que es sustentable y que es de la CFE. Posteriormente, va el despacho de la CFE que produce a través de gas y térmica para dejar las intermitentes como la eólica y la solar en el sexto y en el séptimo y posteriormente el gas de privados y al final el carbón. Este despacho, este nuevo despacho, nos va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además nos ayuda con las tarifas eléctricas. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales. Impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable. Bueno, la macroeconomía estudia todos estos aspectos de los grandes agregados económicos y es importante porque es la rama de la teoría económica cuyo objetivo de estudio son las variables agregadas de la economía. Su propósito es la estabilidad y el crecimiento económico. Supuestamente esta reforma, digo, este gobierno de la cuarta transformación para darle estabilidad y crecimiento económico al país, pues está utilizando estas situaciones de la mejor administración y distribución de electricidad, el Tres Maya, las refinerías, para ser sustentables en cuanto a nuestras propias combustibles, ¿no? Pero bueno, aquí también es importante que entre en otra visión más amplia porque Joseph Biden de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, que por cierto ahorita van a operar de una, no sé, le van a hacer una operación de rutina o un estudio de rutina y va a tomar provisionalmente por unas semanas Kamala Harris el poder en Estados Unidos. De hecho, por eso nada más la última reunión que tuvo a pruebas de operación fue la reunión con Trudeau y AMLO. Este, él ya dijo que Estados Unidos para el 2030, si no mal recuerdo, ya no va a, este, ¿cómo se llama? Ya no va a producir autos con combustible o con gasolinas o con hidrocarburos, por eso le vendió una refinería tejana a México a un precio aceptable y la tendencia son las energías limpias, ¿no? Pero recordemos que México es un país subdesarrollado y atrasado en ciencia y tecnología más de 50 años, entonces nosotros todavía vamos a tener que depender un poco de las gasolinas, de la, del combustible, este, fósil, pero también podemos empezar a ir visualizando hacia nuevas tecnologías, hacia nuevas energías renovables, más sustentables, ¿no? Como lo es es el caso de las biorefinerías, que promueve mi amigo el maestro Miguel Ángel La Quemadera, director del Instituto Tecnológico de México, plantelista Palapa, y egresado del Instituto Politécnico Nacional, y precisamente por donde están o va a estar el aeropuerto de Santa Lucía, Zumpango, tiene unos plantillos de nopal, y a través del nopal hace todo este proyecto de biorefinerías. Ya más adelante les iré subiendo sus videos para que vayan conociendo su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este, pues está, está, está la, está el reto de, de los proyectos de, de infraestructura y de obra pública para generar un, un crecimiento y un desarrollo económico en el país a través de la gestión inteligente y adecuada de la macroeconomía. Las palabras claves son macroeconomía, economía, agregados económicos. Objetivo general, identificar los conceptos básicos de la teoría macroeconómica mediante la descripción de los agregados macroeconómicos y su medición para el análisis de la actividad económica nacional e internacional. Reconocer la importancia del estudio de la economía mediante la descripción de objetos de estudio y aplicaciones a, en este caso, las relaciones internacionales, ¿no? Que es su carrera. Identificar el campo de estudio de la teoría económica mediante el conocimiento de la división de la misma para su análisis y aplicación, describir los elementos característicos de las escuelas macroeconómicas a través de un estudio de los mismos para identificar las diferentes aplicaciones a nuestra realidad actual. Identificar al gobierno de México como el encargado de la política y desarrollo económico del país, mediante una investigación documental con el propósito de entender las responsabilidades correspondientes a nivel gobierno, que ya empezamos con esto, ¿no? ¿Cuáles son las reformas de, de, de mayor relevancia que está impulsando el gobierno de México y cuáles serían sus beneficios a, a futuro, ¿no? O sus afectaciones en su defecto. Conocer cuáles son los organismos encargados de regular y velar por el desarrollo macroeconómico mediante la identificación de los mismos, con el propósito de entender el papel del, que juega cada uno para el desarrollo de las sociedades. Bueno, pues no vamos lejos. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OUDE, Fondo Monetario Internacional, FMI, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, BM, Banco Mundial. Va pronto, ¿sí? De hecho, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que fueron alrededor de 12 o 13, reforma eléctrica, reforma energética, reforma educativa, reforma laboral, reforma fiscal, reforma financiera, reforma electoral, reforma en telecomunicaciones, etcétera, las iremos viendo más adelante, prácticamente cumplían con las órdenes de lo que se llamaba la agenda de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Otra mega tendencia en esto de comercio internacional o en esto de relaciones internacionales o en esto de la macroeconomía es la Agenda 2030. Quiero que sepan que la Agenda 2030, pues, es una agenda que se firmó en algún momento entre naciones del mundo y eran objetivos que se tenían que cumplir para el año 2030. Desafortunadamente, por la situación de la pandemia, pues, ya no se van a poder cumplir porque, pues, prácticamente la pandemia nos rebasó. Nos rebasó y ya dijeron que la Agenda 2030 va a ser difícil de que se cumpla, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, vamos a ver un pequeño video sobre qué es la Agenda 2030 y cuál es su importancia, ¿no? Bueno, cómo la planteaba el Gobierno de México. Bueno, vamos a ver cuál es el avance de la Agenda 2030 según el Gobierno de México. Porque en algún momento el Gobierno de México hizo una... Vamos a ver este primero y luego vamos a ver. ¿Qué es la Agenda 2030, no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y por qué la importancia de las biorefinerías más allá de las refinerías? Esto es un alineador de Small Direct Club. Así es como Small Direct Club endereza tus dientes... ...o de eso. Estos objetivos... ...que están... Estoy convencida... Estoy convencida de que has oído hablar de la Agenda 2030 o al menos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Estos objetivos, que están ampliamente documentados por Naciones Unidas, los que podemos encontrar muchos recursos ya en la web, concentran 167 metas en las que todos nos vemos implicados, todos sentimos que estamos reconocidos. Aquí tienes los 17 grandes epígrafes, los 17 paraguas, en los que se están desarrollados esos objetivos y las metas asociadas que están entre ellos. La ventaja de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el punto de vista educativo es que señalan tantas áreas de actuación, tantas áreas de acción, que es difícil desde nuestra acción educativa, desde nuestra práctica docente, no encontrar elementos donde asir, elementos donde encontrar un punto de apoyo o una cuestión relevante que traer a nuestra área y que trabajar desde nuestras asignaturas o desde nuestros programas. Desde el fin de la pobreza hasta la energía asequible, la vida de los ecosistemas terrestres, la producción y el consumo responsables, encontramos elementos que están relacionados quizá más con el mundo, con los ecosistemas naturales, con los sistemas sociales, con los procesos de la vida en la sociedad, pero todos ellos están presentes en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. O al menos así es lo que podemos ver entre los objetivos y sus metas. Pero además lo que encontramos es que desde la educación hay elementos que nos hacen no solamente poder trabajar con ellos, sino también introducirlos a nuestras asignaturas de una manera crítica. Hay cuestiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumibles, revisables, pero todas deben ser objeto de reflexión o la mayor parte de ellas pueden ser objeto de reflexión en asignaturas, en programas o directamente en nuestros planos. La cuestión es que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no solamente marcan unas temáticas amplias que están relacionadas con la sostenibilidad, sino que también señalan una serie de valores, una serie de cuestiones de elementos éticos que están asociados a la sostenibilidad, que están asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que aún teniendo asignaturas, aún teniendo programas en los que es difícil trabajar alguna de estas temáticas, podemos encontrar que sin duda alguna, los valores, las cuestiones éticas sobre las que están fundamentadas estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se hacen visibles en todas sus metas y también en los documentos de Naciones Unidas pueden ser introducidos en las asignaturas, pueden ser introducidos en los programas y deben ser objeto de reflexión por parte de los determinados, por parte de las personas que deben tomar decisiones personales y profesionales para facilitar, para avanzar, para proponer nuevas soluciones acordes con estos objetivos y con estas metas. ¿Te animamos a reflexionar sobre ello? ¿Hemos establecido una actividad voluntaria específicamente para él? Bueno, entre los objetivos de la Agenda 2030 está fin de la pobreza, cosa que se ha complicado con esto de la COVID-19 porque han surgido más pobres. De hecho, México, antes del sexenio neoliberal, más bien durante el sexenio neoliberal, de entrada con el PAN, Partido de Acción Nacional, se creó la nueva clase social extrema en pobreza, no pobre, lo que le sigue, ¿no? Y ahora con esto de la pandemia, a pesar de los programas sociales, ha sido insuficiente el apoyo del gobierno y se han generado nuevos pobres, ¿no? Nueva gente se quedó en desamparo, en desempleo, enfermó, se acabó sus ahorros porque desafortunadamente enfermó de COVID, por eso es muy importante tomar en cuenta esto y no echarle el saco roto. A mí ahorita ya se me venció mi vacuna de CanSino que me pusieron en mayo y sigo al tingo del tango, trabajando en escuelas, voy, vengo, me desplazo en metro, transporte público, mexibus, bicicleta, caminando, y me estoy exponiendo, y las escuelas pues ya nos mandaron, al menos las públicas ya nos mandaron a regresar al aula y parece que ya no va a haber vuelta para atrás, incluso algunas otras, ya nos quieren quitar las plataformas, cuando han sido una gran ventaja, un gran apoyo para nosotros los docentes, para poder continuar con nuestras clases en línea. Entonces, bueno, esto es muy importante y pues hay que tomar en cuenta todo esto para poder no echar el saco roto y cuidarnos más, porque ahorita se vienen las épocas de las celebraciones de sembrina, las fiestas, las reuniones, las comidas de fin de año, y etcétera. Y pues por reactivar la economía, pues parece ser que desde septiembre ya empezó a haber actividades en el país, celebración del gueto de la independencia, Día de Muertos, ferias de libros, que precisamente en las fiestas de libros fue donde logré conseguir estos libros. Logré conseguir el libro hacia una economía moral, que es el libro de economía creado por el presidente a la mitad del camino, que según es como dice, cómo va el manejo, la gestión del país. Y pues yo no sé si sean verdades o mentiras, falacias, engaños, embustes, manipulaciones, pero a mí me gusta ser un maestro crítico y un ciudadano crítico y leer, no dejarme influir por los demás, leer y sacar mis propias conclusiones. Y también en alguna otra librería me encontré este libro llamado Futuros México 2050, que habla igual también de los retos que enfrenta México desde los aspectos macroeconómicos, sobre todo el reto del agua limpia, ¿no? El reto de la educación de calidad, el reto del cuidado del medio ambiente, el reto del desarrollo sustentable, el cambio climático, la seguridad nacional, el reto de la democracia en México, que yo creo que por eso se está haciendo esto del revocación o renovación de mandato, como lo manejan algunos del presidente, de que si queremos que siga o se vaya, para presentar un presidente político y democrático histórico, así como las consultas populares, las políticas mexicanas a lo largo de la toma de decisiones, la reducción de la brecha entre la pobreza y la riqueza, las perspectivas de la salud, ahorita con el reto de las vacunas, las perspectivas de la educación desde la nueva escuela mexicana, paz y conflicto, con el cambio de paradigma de combate al narco, de la cultura de paz, perspectiva de igualdad de género, la inquiedad de género, la lucha feminista, los desafíos energéticos, los desafíos en materia de ciencia y tecnología, que por ahí hay algunos docentes de la UNAM que están quejando de que el gobierno actual no le inyecta dinero al CONACYD, incluso le reclama lana de proyectos que pues ya pasaron, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el presidente de esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el avance? ¿Cuál ha sido el avance de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? O de desarrollo sostenible, que la UNO ya dijo no se van a cumplir porque la pandemia vino a dar al traste con todo. Entonces, de por sí México estaba mal. Este señor, mediante los programas sociales y el cambio de paradigma de una política neoliberal a una política neodesarrollista neokeynesiana del Estado benefactor o el Estado bienestar social, trata de arreglarlo, pero pues no es suficiente porque la pandemia se vino a dar al traste con todo. Precisamente por eso ahorita el reto económico de decir, pues es que se están abriendo las cosas, el buen fin, la Feria del Libro, la Feria de los Pueblos Indígenas, las reuniones, las comidas, la apertura de las escuelas públicas, porque tiene que circular el billete, tiene que circular la lana, sí, pero ¿cuál es el riesgo? Ya entró en conciencia afortunadamente el gobierno de México y dice, bueno, que ya vacunamos a los maestros a hacer con una dosis calcino, no es necesario refuerzo, que yo tengo mis dudas, pero ya están vacunando a adolescentes y a estudiantes, niños, niñas, excelente, muy bien, perfecto, buena estrategia, porque son los que menos se cuidan, son los que menos hacen caso sobre las medidas de prevención de seguridad, ¿no? Entonces vamos a ver y por qué esto tiene que ver con la macroeconomía, ahorita vamos a argumentar y lo vamos a ir entendiendo. Gracias señor presidente, buenos días, Juan Carlos Machorro del portal EXPOC. Señor presidente, diversos gobiernos y empresas a nivel internacional pues están registrando, aunque estamos en un contexto de coronavirus, avances en sus objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Al momento usted, ¿cómo califica que está haciendo el trabajo de la oficina del señor Alfonso Romo que está encargado de estas políticas aquí en México? Y en un instante, una segunda pregunta si me lo permite. Pues se está trabajando bien en la oficina de Alfonso Romo. Me ayuda mucho esa oficina. Y México es un ejemplo en acatar las decisiones de los organismos defensores del medio ambiente. hay constancia de ello. Se han cancelado proyectos mineros. Lo que se hizo recientemente con la planta de cerveza que se sometió a una consulta de los ciudadanos en Mexicali, Baja California. El que no se permita la introducción de maíz transgénico. El que no se utilice la práctica del fracking para la explotación del petróleo. Y muchas otras cosas. ahora que se empieza a debatir sobre el nuevo modelo alternativo o distinto al neoliberal, uno de los temas que se están discutiendo es el del equilibrio entre crecimiento y medio ambiente. lo que antes se llamaba desarrollo sustentable. Pero ahora se está considerando más el que no debemos de apostar a crecer por crecer, destruyendo la naturaleza, incluso contaminando lo visual, afectando nuestra belleza natural. Hace poco fui a Baja California, la rumorosa, y se molestaron porque dije que era un error, por decirlo menos, el que se haya permitido en la rumorosa, es una de las zonas más bellas del mundo, parque natural, que instalaran ventiladores para generar energía eólica, imagínense en la rumorosa, que es para admirar eso, que es producto de la naturaleza, meten los ventiladores, que no los pudieron poner en otro lado, pero ¿qué falta de sensibilidad? Ah, pero nada más están pensando en el mejor de los casos, en el crecimiento económico, en el mejor de los casos, pero también lo que están pensando es en hacer negocios a costa de lo que sea, esa mentalidad retrógrada debe desaparecer, lo mismo hicieron un acueducto hace 20 años, porque llevo andando el país ya bastante tiempo, para llevar agua de Mexicali a Tijuana, entonces, por la rumorosa los tubos, así de diámetro, y pintados de azul, los tubos, que esa era otra cosa, llegaba un partido al gobierno, las escuelas, las barras, todos los edificios públicos, los palacios, llegaba uno a un municipio, y no hacía falta preguntar qué partido gobernaba, bastaba ver cómo estaba pintado el palacio, si era de rojo, de amarillo, o de azul, ahora yo le sugerí, ojalá y me haya hecho caso, el libre, soberano, le dije al gobernador de Baja California, píntalo, el acueducto del color de las piedras, a lo mejor no te va a costar mucho, y sirve para darle mantenimiento, para que se confunda un poco, entonces, es tu pregunta, acabo de leer un manifiesto de como doscientos intelectuales, académicos de Holanda, en donde están planteando, se los voy a proseguir, cómo debe ser el nuevo modelo, y por qué entró en crisis, a partir del coronavirus, todo el sistema económico, financiero, mundial, y qué proponen, y es algo parecido a lo que nosotros hemos venido aplicando, propuestas alternativas. Bueno, ¿y cuáles son los avances? Ahí es donde luego critican al presidente, le preguntan una cosa, y contesta otra, o se sale por la pangente, o le da la vuelta, y es donde dicen, no hay congruencia, pero bueno, según la macroeconomía, es importante conocer a los organismos encargados de regular y velar por el desarrollo macroeconómico mediante la identificación de los mismos, con el propósito de entender el papel que juega cada uno de ellos en el desarrollo de las sociedades, por ejemplo, aquí quien intervendría para poder desarrollar adecuadamente la política de la Agenda 2030, en materia educativa, pues sería la Secretaría de Educación Pública, en materia laboral, pues Secretaría de Provisión Social, en materia de cuidado y protección del medioambiente, Semarnat, en materia de desarrollo de la industria, digo, del sector primario, sector agrícola, ganadero, la SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y así exclusivamente. ¿Qué es la economía? Pues la economía es una ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, como lo llamamos, para la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que sirven para satisfacer necesidades humanas. ¿Qué es la teoría económica? Pues se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica en la teoría económica se distinguen dos en pocos diferenciados, la microeconomía y la macroeconomía. Lo que nos toca ver ahora es macroeconomía. La microeconomía es el estudio en general de individuos, familias y empresas en un contexto económico y la macroeconomía es el estudio económico del país, de una región o del mundo entero. La macroeconomía en un país, México, en una región, Latinoamérica o zona euro, que por ahí López Obrador también decía y sugería que es hora ya de que se haga un solo bloque económico en América, pero no solo en América Norte o América del Sur o América Central, sino toda América con un trato digno de buen vecinos donde ya no nos traten al país vecino de México y los demás como un patio trasero, como un vendedor nada más de materias primas o un abastecedor de mano de obra barata. ¿Qué hay los chinos? Pues vinieron a complicar la cosa también. De hecho, ahorita los chinos son los grandes granadores de la pandemia de la COVID-19. Fueron los primeros en crear la vacuna, pero aparte son mil millones de chinos. De hecho, yo creo que la tirada de la pandemia de la COVID-19 para el control malthusiano de la población, que por ahí hay un video de que Thanos es muerte y por qué la película de Infinity, de Avengers Infinity War, ya nos venía dando indicios en el 2016-17 cuando se haya estrenado. La situación esta de por qué era necesario el control poblacional y extinguir a la mitad del mundo y todo ese contexto del que habla la pandemia. ¿Por qué? Porque pues si somos en algún momento una población demasiado densa, pues extensa, pues van a escasear los recursos, van a ser insuficientes, por lo tanto es que hay que disminuir la población para disminuir la demanda, ¿no? De hecho, en algún momento la directora del Fondo Monetario Internacional o la coordinadora del Fondo Monetario Internacional, en algún momento dijo, pues ya son muchos abuelos, ya son muchos ancianos, ya son muchos adultos mayores, habrá que hacer algo con ellos. Para mí, que pues utilizaron la estrategia de la COVID-19 para empezar a extinguir estas personas a los adultos mayores y por eso fue a los que primero les dio. Ya después como la gente se dio cuenta y fueron muy criticados y dijeron, no, espérate, también le da a los niños, también le da a los jóvenes, también le da, ah, ya le da a todo mundo, ¿no? Pero pues fue plan con maña, para mí, ¿eh? Para mí, para mí. Antecedentes de la macroeconomía. Análisis de las variables agregadas, tales como el monto de bienes y servicios producidos, Producto Interno Bruto, total de ingresos, ingreso per cápita, nivel de desempleo, tasas de empleo y subempleo, población económicamente activa, población económicamente inactiva, recursos productivos, balanza de pagos, que esta es la contabilidad nacional, ¿no? Número de importaciones, número de exportaciones, se hace una ecuación contable, una simple resta, se saca si es una balanza deficitaria o superhabitaria. Es una balanza superhabitaria cuando hay mayores exportaciones de México, por ejemplo, de barriles de petróleo al extranjero. Es una balanza deficitaria cuando hay mayores importaciones. Por ejemplo, ahorita la balanza de vacunas, pues es deficitaria. ¿Por qué? Porque hemos tenido que comprarle e importar del extranjero, tanto la China, este, CanSino, Novak, o Sinovac, este, la norte, dos norteamericanas, AstraZeneca y Pfizer, la rusa Sputnik, etcétera. Hay por ahí una vacuna nacional llamada Patria que está en proceso de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la macroeconomía? Todo empezó aquí, con la gran depresión económica de 1929, en Estados Unidos de Norteamérica. Se pensaba que en la producción lo importante era la oferta y no importaba la demanda, lo que generó la peor crisis económica mundial. En medio de este desastre surge un personaje, Joel Maynard Keynes, conocido como el fundador o padre de la macroeconomía, por sus aportaciones a la teoría económica. De hecho, el modelo de este señor Joel Maynard Keynes es el que está intentando aplicar el presidente López Obrador en México, por eso yo le llamo, y también los expertos economistas le llaman neodesarrollismo o neokeynesianismo. La teoría keynesiana nos dice que no existe tal cosa como lo que planteaba el economista clásico capitalista Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, donde decía que laissez faire, ceteris paribus, dejar hacer, dejar pasar, todo lo demás permanece igual y que las empresas, digo, el gobierno o el estado no debía de intervenir en la regulación de la economía y debería dejar libre al mercado para que la mano invisible del mercado regulara oferta y demanda. nunca pasó. Al final, las grandes empresas especularon demasiado, las grandes inversionistas, las casas de vueltas especularon en exceso y se cayeron las bolsas internacionales, sobre todo la bolsa norteamericana de Nueva York. Entonces llega el señor Joe Maynard Keynes, como economista austríaco, y dice, no, pues este, el estado sí tiene que intervenir en la regulación de la economía. El estado debe generar programas de bienestar, de pleno empleo, de subsidios, de gasto público, de apoyo al campo, de apoyo a actividades, y el estado debe de repartir su riqueza entre la sociedad para que ésta se pueda reactivar y pueda consumir. Macroeconomía, características clásicas, empleo para todos los actores de producción, pleno empleo, poderes monopólicos que impiden el correcto funcionamiento de la competencia. Un monopolio es cuando una sola persona controla un sector, ¿no? Mercados son autorregulables. Por ejemplo, se utilizó mucho ese pretexto, Enrique Peña Nieto utilizó mucho ese pretexto de que Pemex, Petróleos Mexicanos, era un monopolio, y que por eso había que romper con él, y por eso había que fomentar la competitividad, y por eso había que permitir la reforma energética, y a través de ella que llegaran empresas transnacionales, del extranjero, de Estados Unidos, de Canadá, a lucrar con las gasolinas, y que así se iban a abaratar los precios de las gasolinas. Y fue un fracaso. Para el 2017, inventaron la tontería esta del gasolinazo y los saqueos, más bien inventaron lo de los saqueos para contener lo del gasolinazo y las protestas sociales, y que la gente tuviera miedo, incluso utilizaron al narco para utilizar a la gente. No se acuerdan que en esas fechas decían, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, pero ¿quién vienen? Los narcos, la familia michoacana, los delincuentes, ahí nos vienen a quitar nuestras cosas, ¿no? Y hubo saqueos a tiendas departamentales, a tiendas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso fue provocado por el mismo estado, sobre todo aquí en el Estado de México, los mismos policías andaban diciéndole a los delincuentes, tienes cinco minutos para hacer tu desmadre, para robarte lo que quieras, y para pelar gallo. Si te amensas, te agarramos, y no la cuentas. Entonces, está cañón. Bueno, en el keynesianismo surge la macroeconomía. El capitalismo se desarrolla en condiciones fluctuantes de la actividad económica, debe de dar un equilibrio entre la oferta y la demanda. La teoría del empleo, de la renta y de la demanda efectiva. El gobierno debe de generar un gasto público para fomentar el consumo y la inversión. La propensión al consumo, el volumen de las rentas, debe de haber un control en las tasas de interés para desarrollar la preferencia por la liquidez o el volumen del dinero. Por ejemplo, hay tasas activas y hay tasas pasivas, ¿no? Y entrando un poquito a contabilidad. Las tasas activas son las tasas de interés que te cobran los bancos por prestarte dinero. Por ahí vamos a ver una película llamada El Concursante, donde vamos a entender cómo funciona la economía y por qué el ser rico o el tener muchos bienes, pues genera también más gastos, ¿no? Más pago de impuestos. El tener más trabajos también genera más pago de impuestos. Y sí es parte de la jugada de la economía. Las tasas activas son las tasas que te cobra un banco por el crédito que te da, ¿no? El crédito al consumo, el crédito a la vivienda, el crédito a la industria, al comercio. La tasa pasiva es la tasa que te da por el ahorro. Lógicamente te va a dar una tasa más baja por ahorrar tu dinero en CETES o antes en bonos, en tesobonos, en bondes, en UDIs. Hoy en día ya está más en boga lo del ahorro a través de fondos de inversión, ¿no? Fóndica, Scandia, son algunas de las empresas más importantes en México de ahorro y de inversión. O también, pues, está ahorita de moda o en boga lo del ahorro y la inversión en la criptomoneda, cuya marca más reconocida es el Bitcoin. Pero ahí yo tengo mis reservas. De hecho, hace poco me invitaban a invertir en Bitcoin y también algún estudiante de aquí me pedía asesoría sobre Bitcoin. Yo al Bitcoin no le entraría porque yo tengo el antecedente de que viene de Colombia. Y, pues, en Colombia el mercado más importante, pues, es el mercado negro de la cocaína, de la droga, ¿no? Que hasta en eso se han modernizado los méndigos, desgraciados, delincuentes, malditos. Ahora, lo más vendido es el fentanilo, ¿no? De hecho, creo que el gobierno de México acaba de hacer una incautación muy fuerte de barriles de fentanilo, ¿no? Entonces, bueno, y también la estrategia de combate al narcobrador es el lavado de dinero, ¿no? Pegarle a las bancas, a los bancos, congelar cuentas, ya no echar balazos a lo estúpido. Y se ha cambiado la estrategia. Entonces, bueno, yo no recomiendo invertir en Bitcoin, salvo su mejor opinión. Son libres de invertir en lo que quieran. Pero yo tengo ese antecedente, ¿no? De que para lavar dinero hay muchas actividades lícitas, aparentemente, que utilizan los grupos delictivos, ¿no? Como triangulación, este, casinos, bares, este, y bancos, ¿no? De hecho, se dice en la serie de Narcos México que Miguel Ángel Félix Gallardo tenía su propio banco y su propio hotel, o sea, y fue el principal causante del fraude electoral en 1928, a manos de Carlos Salinas de Gortari, a Cuauhtémoc Cárdenas Zulórzano, hijo de Lázaro Cárdenas del Río, por el partido, creo, si no me recuerdo y no me falla la memoria. Yo en ese entonces tenía un año o dos, creo, pero me acuerdo, ahorita tengo 41, 42, Frente Popular Cárdenista o algo así se llamaba, el partido de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, y precisamente su logo era un engrane, creo, y una figura silueta de Cárdenas, de Cárdenas, papá, ¿no? De Lázaro del Río, Lázaro Cárdenas del Río. Este, bueno, entonces yo por eso no recomiendo al Bitcoin por una cuestión de ética, pero ya cada quien sabe, ¿no? También analizamos la inversión, la eficiencia marginal del capital, es decir, cuál es el margen de utilidad o de ganancia que me da, la inversión de un peso adicional, de un dólar adicional, de un euro, de un bien adicional, o el consumo de un bien adicional, la previsión de beneficios, el costo de la reposición de los bienes de capital. Esto viene más detallado en el libro, si no mal recuerdo, la economía, el interés y el dinero, de John Maynard Keynes. El gobierno como encargado de la política económica de un país, el concepto de crecimiento económico, del cual ahorita hablaba el presidente, se refiere al incremento porcentual del producto interno bruto de una economía en un periodo de tiempo, características. Es una medida del bienestar de la población de un país o región económica y del éxito de las políticas económicas. Nos da cuenta de lo que sucede con la distribución del ingreso. La medida de crecimiento económico es muy útil para analizar muchos elementos de la economía y la política económica. Política económica se entiende como las herramientas que utiliza el Estado mexicano para intervenir en la economía, para poder alcanzar unos objetivos como son fundamentalmente el crecimiento económico, pero sobre todo el desarrollo, la estabilidad en los precios y el empleo. De esta forma los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de variables cuantitativas como el producto interno bruto, el índice nacional de precios al consumidor o las tasas de inflación, las tasas de empleo, las tasas de ocupación, las tasas de paro. Tipos de política económica. Política monetaria. Se refiere al conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios a través de variaciones en la cantidad de dinero en circulación. En el caso de México, es el Banco de México el que asume las funciones relacionadas con la política monetaria. Tipos de política, política fiscal. Es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector. Dijo el gobierno actual que no iba a haber incremento de impuestos. Y a la fecha no ha habido como que un incremento significativo en impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuestos sobre productos y servicios suntuarios o de lujo, pero sí ha habido modificaciones en los sistemas que ayudan al desarrollo de la economía. Por ejemplo, en sexenio, en años pasados, sexenios pasados, había mucha condonación a la clase empresarial, a esta lujarquía financiera, a esta mafia del poder. Y hubo condonaciones multimillonarias por más de diez años. Con este gobierno de López Obrador, el sistema de administración tributaria, Arturo Elías Herrera, si no mal recuerdo, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, que ahorita creo que ya es el gobernador, o está propuesto para ser gobernador del Banco de México, recuperó mucho dinero y fue llamado el fiscal de hierro, ¿no? Porque como viene aquí, dice, hizo pagar a Carlos Slim, a FEMSA de Coca-Cola, a Grupo Salinas y Rocha de Ricardo Salinas Pliego, a Aramburu Zabal, a muchos empresarios grandes, impuestos que les habían condonado en sexenios anteriores. Y los empresarios están enojados porque con esos impuestos se están financiando los programas sociales, las becas, las pensiones, los programas de ayuda a discapacitados, etcétera. La construcción de las mega obras, ¿no? Entonces, bueno, eso está complicado porque, o sea, me cancelas un meganegocio de millones de dólares, que es el aeropuerto de Texcoco, con el argumento de que es terreno fangoso, de que por más tepetate que yo le ponga, no va a ser tierra firme y ahí, pues, va a ser imposible por logística operar un aeropuerto. Me propones un negocio alterno como el aeropuerto de Santa Lucía, como una plan B de rescate financiero y de recompra para evitar mi pérdida. Y me cobras impuestos que ya me habían condonado, y ahorita, pues, te agandallas conmigo desde tus políticas socialdemócratas, pues, sí me voy a enojar. Y ya hicieron un grupo llamado, este, en, en, me acuerdo mucho ahorita en EPOEM, estoy hablando de la materia de estructura socioeconómica, de hecho, voy a ir al rato, este, y voy a hablar precisamente del neoliberalismo. Este, estamos analizando los gobiernos de la crisis de 1970-1982, Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madre. Y precisamente en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuando él empezó con los gobiernos populistas, socialistas, de apoyo al, 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 al pueblo, a la plebe, dijera, la babosa de la hija de Enrique Peña Nieto, que decía que, ¿por qué la plebe, por qué la prole criticaba a su papá? Pues, porque la prole, la plebe, lo eligió, mensa, y vives en una democracia, no en una monarquía, como para que se le rinda pleitesía. Bueno, entonces, este, hablábamos de que precisamente cuando José López, digo, este, Luis Echeverría empezó con sus políticas populistas y rompió relaciones con la clase empresarial. La clase empresarial creó un grupo llamado Consejo Coordinador Empresarial, que a la fecha subsiste. El Consejo Coordinador Empresarial fue el principal detractor de campaña durante los dos fraudes electorales que sufrió el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a manos primero del PAN y luego del PRI, ¿no? Entonces, este, con los eslogan de que Andrés Manuel es un peligro para México, nos van a convertir en Venezuela, se va a acabar el ahorro de tus hijos, nos van a devaluar igual que con Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, en algún momento veremos estadísticas más adelante, cómo la economía estaba mal, y López Obrador dijo, me están entregando un país en quiebra, ténganme confianza y paciencia, desde luego que así va a ser, voy a mejorar el país, pero no está fácil. Y luego se viene la pandemia, y no es pretexto, es una realidad, ustedes lo están viendo, la pandemia le pegó hasta los más millonarios del país, que no le pega a la clase obrera, que no le pega a la clase trabajadora, que no le pega al mexicano de a pie que va al día. Entonces, es la locura. Por eso la importancia y relevancia de que el presupuesto 2022, con casi 72 mil billones de millones de pesos asignados, el 60% haya sido designado a programas de apoyo al pueblo de México, a la sociedad, y a la conclusión de las mega obras que nos van a sacar adelante. El aeropuerto de Santa Lucía para que haya mayor turismo, las refinillas para ser independientes en cuanto a hidrocarburos y combustibles y energéticos, y también por ahí, ningún gobierno nos había hablado de que México tenía grandes vetas de litio. Ah, pero eso sí, la ultraderecha conservadora latinoamericana le dio un golpe de estado a Evo Morales en Bolivia porque quiso nacionalizar el petróleo, digo, el litio. ¿Qué es el litio? Pues es una sustancia química que sirve para hacer la nanotecnología, los nanochips de los celulares, de las computadoras, desde la cual estamos transmitiendo, etcétera, ¿no? La nanotecnología. Y México tiene grandes vetas de litio y nadie dijo nada, ¿no? Hasta ahorita. Y hay un programa de nacionalización o administración estatal del litio. Prácticamente eso a los grandes empresarios que estaban lucrando con este negocio por a ojo del agua, no les va a gustar. Digo, si no les gustó el combate al huachicol, ¿no? El robo de la gasolina. Entonces, está complicado, no está fácil. Pero hasta ahorita la política fiscal ha sido no incremento de impuestos. ¿Qué pasó con Netflix? El caso de Netflix está bien interesante, ¿no? De las plataformas de streaming o de prepago, como se llame, ¿no? El año pasado, el gobierno de México y la Secretaría de Cien y Crédito Público aprobó un impuesto a este tipo de plataformas. Y Netflix, bien hábil, pues, por costo-beneficio lo absorbió y luego lo pasó como precio de venta mediante un incremento a los costos. ¿Cuánto costaba antes Netflix? 110, ¿no? Más o menos lo mismo que Amazon. Amazon Prime Video. Y ahorita, ¿cuánto cuesta Netflix? Básico, creo que 150, 140. Pero ya si quieres meter más, 200, 250. Y si es subcontratación por terciarización a través de otra compañía, hasta 250, ¿no? Y básico. Entonces, ¿se vale eso? No sé. Ahorita estaba viendo que la nueva reforma, este, a ver, déjenme ver si encuentro. No sé qué opinan ustedes. Estaba yo viendo también una noticia de cómo van a quedar este, los nuevos impuestos y los estímulos fiscales. hay los, hay los que van a tener que ser el juez y el diablo. Van a ser este, ¿cómo se llama? Los, este, los contadores, porque les van a pedir que pongan a sus, este, a sus clientes. Yo he visto un dato. Y apenas lo vi Ah, que está No, que está Sí, creo que sí Ah, que está Son dos, miren Vamos a ver el primero este Cómo quedan las dependencias Ganadoras y perdedoras del presupuesto Y luego, ¿qué? ¿y el mexicano qué? Por ejemplo, a mí sí me beneficia Porque Enrique Peña Nieto y otros gobiernos Estaban proponiendo, bueno, desde Fox Desde Fox proponía Impuestos a libros, o sea, la gente no lee Todavía vas a comprar un libro Digo, yo para comprar este libro me costó 400, casi 500 pesos Nah, 400, 399 Y aparte Y van a La gente no lee, no compra libros Si todavía tú le pones IVA La gente no tiene de comer Y tú le quieres poner IVA alimentos Y la peor estupidez La gente no tiene medicamentos De hecho, el presidente de México Acaba de regañar a sus funcionarios de salud Oigan, ya no quiero ir a reuniones Y que me estén reclamando que no hay medicamentos Porque yo en mis libros pongo que ya hay medicamentos Yo en mis libros pongo que ya hay una mayor infraestructura Y no, no la hay Desafortunadamente acabo de tener un caso Personal muy fuerte De la pérdida de un familiar Pues sí De la hermana de mi pareja Y este Y ella cayó devastada, ¿no? Y yo tuve que ahí hacer un pequeño apoyo económico Para poder salir de la presión económica Porque los malditos hospitales del Estado de México No tenían ni un curita Ni gasas Ni nada para operación Y mucho menos para terapia intensiva Y mucho menos material para COVID O sea, Astro Cañón Entonces, bueno Este Sí, sí es complicado Entonces, este Bueno, vamos a ver estos videos ¿Cómo quedó el presupuesto 2022? ¿Qué es la política fiscal? Uno de cada dos niños mexicanos Va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida Si no actuamos de inmediato ¿Cómo no? Pero su maratónica discusión Marcada por una serenata al presidente Insultos Y legisladores dormidos La Cámara de Diputados Aprobó el presupuesto de egresos 2022 Hoy te contamos Quienes serán las dependencias Ganadoras Y perdedoras Del ejercicio fiscal Del próximo año Después de cuatro días Y casi 52 horas de debate El Pleno de la Cámara Baja Aprobó El decreto de presupuesto De egresos De la Federación Para el ejercicio fiscal 2022 Los legisladores De Morena Del Verde Y del PT Rechazaron casi 2.000 reservas Y aprobaron el dictamen Sin moverle una coma Demostrando lealtad Ciega frente al Poder Presidencial Así El cuarto año De gobierno De López Obrador Ejercera 7.088.000 millones De pesos Monto que representa Un incremento En términos reales Del 8% A lo aprobado En 2021 El presupuesto Revela que las prioridades Nacionales Siguen siendo las mismas Habrá muchos En los programas sociales En los recursos Para el Ejército Y para Pemex Así como En los presupuestos De las obras insignias En ese sentido Los recursos Para las instancias De ramos administrativos Recibirán Un incremento Del 23% Con respecto Al año pasado Mientras que Los organismos Autónomos Solo tendrán Un aumento Del 0.8% Viendo detalle La dependencia Ganadora En el ramo administrativo Fue la Secretaría De Turismo Esta recibirá Un aumento Presupuestal Del 73% Con respecto Al presente año Y la razón Es muy simple El 3 de Maya Uno de los proyectos Insignia De la Cuarta Transformación Recibirá El 96% De todo El gasto De la institución Por su parte La Secretaría Del Bienestar Fue la segunda instancia Federal Con un mayor Incremento En su presupuesto Esta contará Con 299.300 millones De pesos En 2022 Cifra que representa Un 59% Más que este año De acuerdo Con el dictamen El robusto monto Será para Los programas sociales Pensión Del bienestar De las personas Con discapacidad Sembrando vida Y pensión Para adultos mayores Siendo este último El que tendrá El mayor recurso De la dependencia Con 238 mil millones De pesos En tercer lugar El ramo de salud Tendrá 193 mil 900 millones De pesos El próximo año Un 46% Más que en 2021 Y buena parte De su presupuesto Será para continuar Con la lucha Contra el coronavirus En contraste La gran perdedora Fue la Secretaría De Economía El recorte De su presupuesto Será del 44% Es decir En 2022 Solo recibirá Recursos Por 3 mil 500 millones De pesos Ahí es donde Están enojados Los empresarios Los emprendedores Y sobre todo Las pequeñas Y medianas Empresas Que dicen Que son las que Mueven a México Desde el capitalismo Sí Pero desde el socialismo Los obreros Son los que mueven A México Ahí nomás Lo voy a dejar Mediante Programas Como Talleres O cursos Que a mí me encantan Y yo me dedicaba A eso De hecho Trabajé para una Incubadora De emprendimiento De negocios ¿No? Por ejemplo Instituto Mexiquense Del Emprendedor Hay un instituto Llamado Instituto Mexiquense Del Emprendedor Y bueno Desde el Instituto Mexiquense Del Emprendedor O un programa Llamado INADEM Instituto Nacional Del Emprendedor Que existía En El sexenio Del PRI De Enrique Peña Nieto ¿No? Del nuevo PRI Decían ellos Este Se Mandaban Apoyos A Este ¿Cómo se llama? Se mandaban apoyos A nuevos emprendedores Para Nuevos proyectos Empresariales ¿No? Yo este semestre En El año que viene En En CESIT Voy a dar Este Administración Y ahí les pido Hacer un pequeño Emprendimiento Y es una idea De que hagan un Emprendimiento No nada más Para Un proyecto De escuelita Sino Que verdaderamente En algún momento Pudieran llevar a cabo Este emprendimiento A la vida real Y pudiera generar Ingresos reales ¿No? Dinero Constantino Constantino Entonces Bueno Estos programas De apoyo Emprendedores Pues llegan Desde la Secretaría De Economía Si le recortas Dinero a estos Programas Pues lógicamente Va a haber Menor Apoyo Al emprendimiento Pero hay una razón Hay una razón No crean Que es nada más Porque el gobierno Está loco Vamos a ponerle así Incorporación De pequeñas Empresas Una ingeniería De desvíos Ahí está Si está Es que yo tengo aquí La revista física Ahora que fui a la feria Del libro Las compré Estaban Son caras Están como En cincuenta Treinta y cinco Pesos Cuarenta Estaban en oferta Dos por cincuenta Me traje Estas dos Se me hicieron Interesantes Incorporación De pequeñas Empresas Una ingeniería De desvíos Naufragó El intento De incorporar A más de Quince mil Pequeñas Empresas A la formalidad Mediante Ciencincuenta Y cuatro Proyectos Con recursos Del INADEM Instituto Nacional Del Emprendedor Instituto Que desapareció El gobierno De la 4T Y de López Obrador Los doscientos Noventa y cuatro Millones De pesos Destinados A ello Tuvieron Un destino Incierto Naufragó El intento De incorporar A más de Quince mil Pequeñas Empresas A la formalidad Mediante Ciencincuenta Y cuatro Proyectos Con recursos Del Instituto Nacional Del Emprendedor Y los Doscientos Noventa y cuatro Millones Quinientos Setenta y siete Mil Pesos Destinados A ello Entre 2014 Y 2016 A través De Concanaco Servitur Tuvieron Un destino Incierto Cuando la Auditoría Superior De la Federación Intentó Saber Dónde Estaban La confederación Que en ese Periodo Presidió El empresario Poblano Enrique Solano Centis No le Proporcionó Las relaciones De gasto Ni las Comprobantes Fiscales Que acreditaron La aplicación Y el ejercicio De estos Recursos Lo que fue Diseñado Como un Modelo Encaminado A que Más De Quince Mil Empresas Pequeñas Se Incorporaran A la Formalidad Y Actualizaran Sus Transacciones Mediante El uso De nuevas Tecnologías Tabletas Terminó Con 294 Millones 577 Mil Pesos Aplicados De forma Irregular Y en manos De empresas Fachadas Estos Recursos Fueron Destinados Por el Extinto Instituto Nacional De Emprendedor Inadem Por Conducto Nacional Financiera A la Confederación Nacional De Comercio Y Servicios Y Turismo Con Canaco Servitur Entre 2014 Y 2016 Según El documento Del 253 Páginas Elaborado Por la Auditoría De Cumplimiento Forense De la Auditoría Superior De la Federación Estos 294 Millones 577 Mil Pesos Fueron Destinados A 154 Proyectos Todos De Ellos Fueron Denominados Proyectos Estratégicos Bajo Adjudicación Directa Que Implicó Que El INADEM Dirigiera 84 Millones 995 Mil Pesos Mediante El Consejo Coordinador Empresarial Ahí está En calidad De Organismo Intermedio A la Con Canaco Servitur Como Organismo Operador Como Yo fui entonces Vicepresidente De Tecnologías De La Confederación Juan Carlos Martínez Domínguez También Emco Soluciones En Software SADCB La cual No Fue Localizada Por La Auditoría Superior De La Federación En Su Domicilio Fiscal Al Registrado Ante El Servicio De Administración Tributaria Y Carece De Registro Patronal Ante Por eso Le Reducen Los Presupuestos Porque Hacen Sus Tranzas Y El Pueblo Se Cansa De Tanta Pinche Tranza Como Lo Dijo El Presidente En Algún Momento Y Tiene Razón O sea Hay Un Porqué En La Reducción Del Presupuesto En Ciertos Rubros No Es Nada Más Que El Gobierno Está Loco Y Es Comunista Y Quiere Puros Programas Sociales No Y Hay Pros y Contras Como Todo Vamos A Seguir En El Controlado En México El Gran Ganador De Los Organismos Autónomos Su Presupuesto Para El Próximo Periodo Será De 11.100 Millones De Pesos Un 46% Más Que En 2020 Que Sigue La Cámara De Senadores A Quero Fueron Asignados 4.400 Millones De Pesos El 10% Más Que Su Presupuesto Actual Mientras Que Los Organismos Autónomos Que Sufrirán Los Mayores Recortes Estarán El Poder Judicial Cuyos Recursos Verán Una Disminución De 3.000 Millones De Pesos Con Respeto A 2021 Y El Instituto Nacional Electoral Cuyo Presupuesto Será De 19.700 Millones De Pesos Es decir Tendrá Una Reducción Del 25% En términos Reales Está Bien Está Excelente Fueron Los Babosos De Los Perdón Del Supremo Tribunal De La Federación Los Que La Máxima Autoridad Jurídica En Este País Que Es El Poder Ejecutivo Que Llegó Al Poder Con Más De 30 Millones De Votos De Mexicanos Dignamente Después De Dos Fraudes Electorales Haya Dicho Que Se Reduce El Sueldo Del Presidente De 450 Mil Pesos Que Ganaba Enrique Peña Nieto A 100 Mil Que Va a ganar Ahora López Obrador A Similar Y El Tribunal Superior De Justicia De La Federación Dijo No Los Magistrados No Nos Bajamos El Sueldo Porque Las Todas Los Birretes Cuestan Mucha Lana Nuestros Lujos Nuestras Comidas En Restaurantes Cuestan Mucha Lana Entonces Dices Que Pasó Quien Se Creen O sea Yo Creo Que Por eso Como Voto De Castigo Dijeron Que Quíten Le Presupuesto Es Es Verdad Que Le Ayudó En Algún Momento A López Obrador A Llegar A Presidencia Respetando La Democracia Y Es Más De 30 Millones De Votos Pero También Es Verdad Que Consejeros Del INE O Funcionarios Del INE Gastan Un Buen De Lana Por Ahí Otra Vez Había Salido Un Video En Este Canal De Mientras Tanto En México Que Un Consejero Del INE O Un Funcionario Del INE De Una Sentada Se gastó 2500 En Una cena Digo Es Lo Que Gana Un Obrero Promedio En El Día Yo Me Acabo De Gastar 3000 Pesos Ya Me Quedan Como 500 O Menos Es Porque Ya Me Compré Una Torta Porque Tuve Que Pagar Un Estanque De Gas Que Me Vendió Mi Hermano Tuve Que Pagar Mi Alcanza La Lana Y Estos Méndigos Desgraciados Se gastan Lo Que Quieren Pues No Hay Que Quitarles Y Hay Que Bajarles El Presupuesto Ahora El Baboso De Lorenzo Córdoba Cometió Un Error Cuando Se llamó Elecciones El 6 De Junio Del 2021 Cuando Se Sacó La Gente Para Votar Fue Un Debate Y Fue Una Controversia Muy Fuerte No Llamamos A La Gente A Votar O No Llamamos A La Gente A Votar Que Hacemos Híjole Es Que Si Llamamos A La Gente A Votar Van Decir Que Somos Una Bola De Irresponsables Porque Vamos a Exponer A La Pandemia De La COVID Se Van A Aumentar Los Contagios Bueno Pero Igual Y Si Ponemos El Gel Cubroboca Las Medias De Seguridad A Baños Públicos No Lo Se Tratamos De Guardar La Sana Distancia Que Prácticamente Fue Imposible Porque Yo Fui Funcionario De Casilla De hecho Metí Un Permiso Aquí En Casabrán Un Día Para Poder Ir Un Domingo A Tomar Mi puesto De Presidente De Casilla Pero También Si No Llamamos A Votar Van A Decir Que Esto Se Va A Convertir En Una Dictadura El Peje Se Quiere reelegir Y Todo Del Pues Si Él Ya Dijo Que Él Acaba Su Sexena Y Se Va La chingada Así Lo Dijo Porque Así Se llama su rancho En Tabasco Así se llama su rancho En Macuspana Tabasco Así se llama su rancho La chingada Aprovechando Que Va A Salir La Gente Me Hagas La Consulta Popular De Juicio Ex Presidentes La ley No Se Consulta Se Aplica Así Pero Recordemos Que López Obrador Es Un Social Demócrata Un Reformado Moderado Un Reformista Moderado Bueno Él Trata De Hacer Las Cosas De La Más Transparente Y En su manera No Pelearse con Nadie Ni Entrar en Diferencias Con Nadie Y Tratar De Quedar Bien Tanto Con El Pueblo Como Con La Clase Empresarial Cosa Que No Es Nada fácil Entonces Bueno Y Lorenzo Córdoba Desobedece Y Dice No Se Hace Aparte Y Cuando Lo Hizo Aparte Resulta Que Solo Fueron A Votar 7 Millones O Casi 10 Millones De Mexicanos Del Total Del Padrón Electoral También Quiero Que Sepan Tantos Millones De Mexicanos Solamente Tiene Registrados A Un 49% ¿Por Que? No Lo Se Ajá Entonces Bueno Es Una Buena Votación 7 Millones 10 Millones De Mexicanos Que Digan Queremos Juicio A tus Presidentes Que Regresen Lo Que Se Robaron Calderón Enrique Peña Nieto Vicente Fos Carlos Salinas Etcé Y Que El Pueblo Haya Hecho Valer Su Voz Entonces Como el INE Desobedeció A pesar De ser Un Organismo Autónomo Se le está Dando Una Indicación Y se le está Dando Un Presupuesto Para Ejercer Una Función Y No Cumple Se le Castiga Se le Castiga ¿Por Qué? Porque Ahorita Tiene Otro Reto La Revocación De Mandato O Renovación De Mandato Como Lo Manejan Los Morenos Los Que Apoyan Al Partido De Obrado Al Gobierno Obrado Entonces Este Se está Ejerciendo Un Presupuesto Para Llamar A La Gente A Un Voto A Apoyar La Renovación De Mandatos Y En Marzo O Abril Del 2022 Del Año Que Viene Para Ver Si Están De Acuerdo Con Sus Políticas Su Gobierno Sus Alcances Limitaciones No Lo Sé O Que Renuncie Y Que Se Hay Un Cambio De Presidente Bueno Si Presidentes Por Medio De Fraudes Electorales Y Con Ayuda De Delincuentes Organizados Han Llegado Al Poder Y Han Acabado Su Sexenio Bien Que Mal Y Han Dejado Destruzado El País Porque No Va Acabar Su Sexenio Un Presidente Que Llegó Dignamente Con Una Vía Democrática Sin Fraudes Que En el Camino Puse equivocado Ha Tenido A Ciertos Errores Como Todos ¿Por qué No Va Acabar Su Sexenio Yo Digo Que No Es Necesita La Revocación De Mandato Pero Este Presidente Lo Está Haciendo Como Un Ejercicio Democrático Bueno Es Válido Yo Doy clases De Ética Y De Democracia En CECITES Y Ahí Ha Hablado Del Plebiscito Del Referendum De La Consulta Popular De La Revocación De Mandato Que Son Medidas Democráticas Para Aumentar La Participación Ciudadana De La Población Por supuesto Que Va A Costar Una Lana Pues Sí Pero Por eso Se Le La Gente Que Me Apoyó Les Dieron Creo Que Menos Cuando En Otros Sexenios El PRI El PAN Se Daba Por Ir A Urnas Hasta 1500 2000 Pesos Y La Gente No Iban A Ponder Realmente Por Un Compromiso Democrático Por La lana Entonces Hay Que Ver Y Hubo Gente Que Pues Ni Siquiera Cobro Entonces ¿Por Qué Es Tan Cara Nuestra Democracia Finalmente Las Empresas Productivas Del Estado Pemex Y Cere Recibirán Un Presupuesto De 1 258 420 Millones De Pesos Lo Que Supone Un Incremento Del 11% Con Respecto A La Partida De Estrena Mientras Tanto AMLO Celebró La Aprobación Del Plan De Gastos Para El Próximo Año Sin Embargo La Oposición Reclamó Que Se Trata De Un Presupuesto Que Es Opinas Si Te Gusta Contenido Que Hacemos En Este Canal Suscríbete Y No Olvides Darle Like Al Video Vamos a ver El Otro Él Es José Luis José Bodina Un Contador Público Que Tríplicó La Facturación De Su Tras Casi Diez Horas De Sesión El Senado De La República Aprobó Sin Cambios La Miscelandia Fiscal 2022 En H Claves Te Explicamos Que Aprobaron Los Legisladores Y Cómo Impactarán Tu Bolsillo Las Nuevas Medidas Con 67 Votos A Favor Del Bloque De Morena 47 En Contra De La Oposición Y Una Abstención El Pleno De Senadores Aprobó La Miscelánea Fiscal 2022 El Proyecto Establece Un Límite A Deducciones De Impuestos Por Donativos Esta Disposición Fue Una De Las Más Polémicas Pues Podría Afectar El Financiamiento De Organizaciones De La Sociedad Civil Verás Actualmente Las Personas Físicas Pueden Deducir Gastos Hasta Por 163 Mil Pesos Además De Una Cantidad Adicional Por Donaciones El Problema Es Que Para 2022 Establecerá Un Tope De Ingresos Por Lo Que Las Deducciones Que Podrán Realizar Los Contribuyentes Se Limitarán Es decir Los Donativos Ya No Estarán En Una Bolsa Aparte Sino Que Se Incluirán En El Total Así Los Mexicanos Tendrán Menos Margen Para Deducir Impuestos Lo Que Podría Limitar Los Recursos Que Llegan A Las Organizaciones No Gubernamentales Otro Polémico Punto Hace Referencia A Los Contadores El Gobierno Federal Quiere Que Los Auditores Delaten A Sus Clientes Cuando Suspechen De Un Probable Delito Fiscal Si El Contador No Lo Informa La Autoridad Tributaria Considerará Que Trató De Encubrir A Su Cliente Y Las Sanciones Van Desde La Suspensión De Su Registro Por Tres Años Hasta Prisión Por Seis Anos El Tercer Cambio Plantea La Inscripción Obligatoria De Los Mexicanos En El Registro Federal De Contribuyentes A Partir De Los 18 Años Perciban Ingresos O No El Objetivo Es Incorporar Lo Más Pronto Posible A Los Jóvenes A La Vida Laboral Impulsar La Cultura Tributaria Simplificar Diversos Trámites Y Sobre Todo Combatir La Video Explicando Que Los Pros Y Contras De La Medita Por Otro Lado La Miscelánea Fiscal Plantea Un Nuevo Régimen Simplificado De Confianza Este Tiene El Objetivo De Simplificar Las Obligaciones Fiscales De Las Personas Físicas Con Actividades Empresariales Con Ingresos De Hasta 3 Millones De Pesos Asimismo Las Personas Físicas Que Se Dedican Actividades Agrícolas Ganaderas Cirícolas O Pesqueras Cuyos Ingresos No Excedan Los 900 Mil Pesos No Pagarán Y S Otra Disposición Favorable Para La Población Es La Eliminación Del IVA Los Tampones Toallas Es Interesante Porque Por ejemplo El Crimen Organizado Y Los Grupos De Los Cárteles De La Droga Nunca Te van A Decir Y Van A A Dedican A Del Pico Creo Que En La Temporada 3 Donde Agarran Al Chapo El gobierno Enrique Peña Nieto Donde Lo Agarra Y Lo Entrevistan Y Le Dicen A Que Se Dedica Usted Soy Agricultor No Para Que Quería Las Armas Yo Nunca Manejado Armas Agricultor Comercio Maíz Frijol Trigo Sorban Cínico Entonces Bueno Yo Creo Que Por ahí Va La Estrategia No Para Desmantelar A esos Grupos Que Utilizan Como Fachada Actividades Del Sector Primario Agrícola Para Sus Negocios Turbios De Venta De Drogas Etc No Sé Copas Y Otros Productos De Gestión Maestró Esta Decisión Significa Un Gran Avance Para Millones De Niñas Adolescentes Y Mujeres Mexicanas Que Tienen Dificultades Para Adquirir Productos Que Son Indispensables Para Su Salud De IVA Los Productos No Procesados Para Animales Lo Que Será Benéfico Para La Economía De Los Dueños De Mascotas El Objetivo Es Apoyar A Los Mexicanos Que Cuentan Con Sí Porque En Algún Momento No Me Recuerdo Si el Gobierno Enrique Peña Nieto Algún Gobierno Quiso Grabar Las Croquetas Y Mucha Gente Dice No Pues Es Que Es Un Lujo Es Un La Croqueta Para Animales No Es Barata Bueno Algunas De Marca No En Algún Momento Llegué A Escuchar Que La Cris Estaba Tan Cañona En Sexenios Anteriores Que La Gente Tenía Que Comer Croquetas De Perro Lo Lo Y Gastan Un Recurso En Ellos Entonces Está Bien Que No Haya Una Tasa De IVA Adicional Al 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 Perros Gatos Y Otros Animales De Compañía Y Reducir Los Índices De Maltrato Y Abandono Animal En El País En Otro Tema La Miscelánea Señala Un Aumento De 8 Y 23 Por En El Ay Si Está Cañón Híjole Ay Es Complicada En algún Momento Un Baboso Estúpido Gobernador De Puebla Al Cual Le Dicen En Nene Consentido Miguel Ángel Barbosa Creo Que Se Llamo Que Pobre Señor Pues Se Está Quedando Cieguito Y Todo Pero Bueno Eso No Le Exime De Ricos Porque Ellos Son Los Que Viajan Y No Hay Veces Que Los Este Mexicanos Comunes De Clase Baja O Clase Media Que No Son Ricos O Millonarios O No Tienen Mucha Lama También Viajan Por Estudios Por Ver A Familiares Por Emergencia Entonces Este El Costo Del Pasaporte Y De La Visa Ya Va A Ser Más Caro Por 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 Yo Administración A La Mexicana Que Estoy Viendo Como Dar A Conocer Por Amazon Lo Estoy Mandando A Maquetar Y Se Me Está Complicando Un Poquito El Dinero Para Que Lo Maqueten Y Darlo A Conocer Y Hice Una Aportación Para Un Libro De Este En Una Universidad De Texas Entonces No Se Si En Algún Momento Me Laman Para Ir Contra De La Política De La Miscelánea Fiscal Que Es Importante Tomar En Cuenta Que Es Importante Ver Analizar Y Pues Politizarse Sobre Todo Para Ver Cómo Se Está Manejando Nuestro Dinero Que Al Final De Cuentos Es Dinero De Nuestros Impuestos Que Los Empresarios Dicen No Me Gusta Que Mis Impuestos Se Vayan Al Pueblo Se Vayan A Programas Sociales Prefiero Que Milana Se Vaya A Reinvertirla Para Generar Más Capital Para Especular Más Entonces No Se A Disposición Destaca Que Los Bancos Estarán Obligados A Reportar Al SAD Los Depósitos En Efectivo Que Reciban Los Derecho Abientes Superiores A Los 15 mil Pesos En realidad La Ley Del Impuesto Sobre La Renta Ya Exigía A Las Instituciones Financieras Compartir Esta Información Pero Ahora Se Pretende Que Los Bancos Reporten Estos Datos Mensualmente Al SAD Si Te Gusta El Contenido Que Hacemos En Este Canal Suscríbete Y No olvides Bien Entonces El Objetivo De La Política Fiscal No Es Otro Que Aumentar O Disminuir La Actividad Económica Principalmente Mediante La Recaudación De Impuestos Y La Aplicación Del Gasto Público Que Es un Impuesto Es un Impuesto Es un Tributo Que Se Paga Al Estado Para Soportar Los Gastos Públicos Estos Pagos Son Obligatorios Son Exigidos Tanto A Personas Físicas Como A Personas Morales Personas Físicas Es una Persona Como Yo Que Trabaja Por Su Cuento Persona Moral Ya Es una Empresa Que Ya Tiene Contratado Gente Que Ya Paga Seguridad Social Etc Ya Paga Una Nómina Etc Tarea Investigar Los Impuestos Que Se Pagan En México Tanto Federales Estatales Y Municipales Tipos De Política Económica Política Exterior Se Refiere A La Intervención Que Realizan Los Gobiernos Para Regular Las Transacciones Con Otros Países Algunos Ejemplos De Política Exterior Son La Fijación Del Tipo De Cambio De La Moneda Respecto A Las Monedas De Otros Países El Fomento De Exportaciones O La Limitación De Importaciones Desarrollo Económico Aquí Viene La Diferencia El Desarrollo Económico Es El Proceso De Invertir En Una Economía De Manera Anticipada Al Crecimiento Económico Los Ejemplos De Desarrollo Económico Varían Desde Construcción De Caminos Y Puentes Para El Comercio Hasta Apoyar A Las Universidades Para Investigación E Aquí Está La Señora Que Declaró Que Ya Eran Muchos Abuelos Muchos Ancianos Y Que Era Necesario Hacer Algo Con Ellos Y Se Vino La Pandemia Que Casualidad El Fondo Monetario Internacional Es Una Organización Integrada Por 184 Países De Los Cuales Es Miembro México Que Trabaja Para Promover La Cooperación Monetaria Mundial Asegurando La Estabilidad Financiera Facilitando Banco Mundial El Banco Mundial Es Una Organización Financiera Internacional Que Nació Con El Propósito De Ayudar En La Recuperación De Los Países Más Afectados Por La Segunda Guerra Mundial Hoy En Día Su Principal Objetivo Es Contribuir A La Reducción De La Pobreza En El Mundo Mediante La Asistencia Financiera Y Técnica ¿Quién Es el Director? Dr. Jim John King Presidente Del Banco Mundial Chino Qué Casualidad Fue El Gran Ganón De La Pandemia Banco Interamericano Desarrollo Luis Alberto Moreno Colombiano Presidente Del Banco Interamericano Desarrollo El Banco Interamericano Desarrollo Es Una Organización Financiera Internacional Con Sede En La Ciudad De Washington D. C. Y Creada En El año De 1959 Con El Proyecto De Financiar Proyectos Viables De Desarrollo Económico Social E Institucional Y Promover La Integración Comercial Regional En El Área De América Latina Y El Norte Ah Por cierto La CELAC Vamos a cerrar con esto No No Quiero No Quiero Dejar De Pasar Esto La Cumbre De La CELAC Que Entonces Bueno La Cumbre De La CELAC Que Es La Cumbre De La Comunidad De Estados Latinoamericanos Y Del Caribe Y En La Cual López Obrador Llama A Romper Ese Reto Económico De Salir Adelante Como Naciones Latinoamericanas Con O Sin Apoyo De Estados Unidos Parece Cero Que Va a Hacer Con Apoyo Por Las Últimas Reuniones Pero Siempre Ha habido Eso De Que Hay Por Ahí Tengo Un Video Llamado Alca En Donde América Latina Quiere Hacer El Saqueo De Todos Los Recursos Naturales Y De Estados Unidos Quiere Hacer El Saqueo De La Soberanía Nacional A Través De Este Programa Del Alca Entonces Ahorita López Obrador Dolarizar La Economía O Si Se Va A Dolarizar La Economía Que Se Haga De Una Manera Justa Y Equitativa Y Se Reparta Y Que No Se Lleven El Pastel Como Siempre Los Norteamericanos Sino Que Dejen Algo Que Que Haya Un Trato Digno Humanitario Que Salgan Adelante Las Naciones Latinoamericanas De La Mano No Se Vamos A Ver Este Video Uno De Cada Dos Niños Mexicanos Va A Desarrollar Diabetes A Lo Largo De Su Vida Si No Actuamos De Inmediato Interrumpo Esta Información Porque Ya Inició Aquí En La Ciudad De México El Palacio Nacional La Séptima Cumbre De Jefes Y Jefas De Estado De Gobierno De La Comunidad De Latinoamericanos Y Caribeños La CELAC En Este momento Habla El Presidente Andrés Don El Observador Vamos a Escuchar Acuerdo Y Firmemos Un Tratado Para Fortalecer El Mercado Interno En Nuestro Continente Que En La Actualidad Es Deficitario En Relación Con Europa Y Sobre Todo Con Respecto A Asia Tengamos Presente En América Contamos Con Apenas El 24% De La Población De Asia Sin Embargo Consumimos El 20% Más Que En Aquel Continente Es 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 El Consumo Per Cápita De América Es De 23 347 Dólares Anuales Mientras En Asia Es De 4716 Dólares Aunque Esta Proporción Se Ha Venido Reduciendo Ante El Estancamiento Productivo En América Y El Impulso Favoril Y Comercial De Los Países De Asia La Propuesta Es Sencilla Se Trata De Reactivar Pronto La Economía En Nuestro Continente Para Producir En América Lo Que Consumimos Las Ventajas Son Muchas Entre Otras Contamos Con Fuerza De Trabajo Joven Y Creativa Al Buen Desarrollo Tecnológico Somos Un Continente Rico De Recursos Naturales Con Una Amplia Diversidad Cultural Las Distancias Entre Nuestros Países Nos Permiten Aborrar En Fleques Y Reitero Que Existe Suficiente Demanda De Mercancías En Nuestros Mercados Solo Se Requiere Hacer Una Planeación Conjunta Con La Participación De Organismos Como La Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe La CEPAL El Banco Interamericano De Desarrollo El BID Y Otros Y Pedir A Estas Instituciones La Elaboración De Un Plan Con El Objetivo Superior De Promover La Comunidad Económica Financiera Y Comercial De Los Países De América Tres Por Último Esta Integración Productiva Con Dimensión Social Debe Contar Con El Componente De Inversión Para El Bienestar De Todos Los Pueblos De América Bajo El Criterio De Que El Progreso Sin Justicia Es Retroceso Se Trata De Ir Hacia La Modernidad Pero Forrada Desde Abajo Y Para Todos Recordemos Que Que El 13 De Marzo De 1961 El Presidente John F. Kennedy Dio a Conocer En la Casa Blanca Ante Embajadores De América Latina Y El Caribe El Plan Conocido Como Alianza Para El Progreso 1961 1969 Eran los Tiempos De La Guerra Fría Y Se Excluyó Cuba Y A La República Dominicana Pero Aún Con Esa Falla El Presidente Kennedy Reconoció En su Discurso Que En América Latina Cito Textualmente Millones De Hombres Y Mujeres Sufren A Diario La Degradación Del Hambre Y La Pobreza Son Millones Los Desprevistos De Albergue Adecuado Y De Protección Contra La Enfermedad Y Sus Hijos Carecen De La Instrucción O El Empleo Que Le Permita Mejorar Su Vida Y Cada Día El Problema Reviste Mayor Urgencia En ese Entonces Estados Unidos Invirtió En Diez Años Diez Mil Millones De Dólares A Los Precios De Hoy Serían 82 Mil Millones De Dólares En Beneficio De Los Poblos De América Latina Y El Caribe Esa Cantidad Fue Menor A Lo Destinado A Europa En El Plan Marshall Trece Mil Trecientos Millones De Dólares Desde 1948 A 1951 Con Los Precios De Hoy Serían 140 Mil 600 Millones De Dólares Sin embargo Lo Destinado En ese Entonces América Latina Y Al Caribe Ha sido Lo Único Importante Que Se Ha Hecho En Materia De Cooperación Para El Desarrollo En Nuestro Continente En Más De Medio Siglo Pienso Pues Que Es El Momento De Terminar Con Miletargo Y Plantear Una Nueva Y Vigurosa Relación Entre Los Poblos De América Me Parece Que Es Tiempo De Sustituir La Política De Bloqueos Y De Malos Tratos Por La Opción De Respetarnos Caminar Juntos Y Asociarnos Con El Bien De América Sin Vulnerar Nuestras Soberanías Acaso No Tendré El Presidente Biden El Apoyo Del Congreso De Estados Unidos Para Destinar Recursos En Beneficio De Los Poblos De Nuestra América Y Reducir La Desigualdad Y La Vivencia En La Región Causas Principales De Desosiegos Sociales Y De Flujos Migratorios Imaginemos Por Ejemplo El Gesto De Buena Voluntad Que Significaría Otorgar Vacunas A La Mayoría De Los Países De América Latina Y El Caribe Que No Han Podido Proteger A Sus Pueblos Frente Al COVID Con Falta De Recursos Económicos Estoy Seguro Que El Presidente Joe Biden Y La Vice Presidenta Kamala Harris Así Como El Primeir Ministro De Canadá Dios Centro Y Estarán Atentos A Las Propuestas De Consenso Que Logremos Establecer En Este Fórum Para Actuar En Bien De Nuestros Respectables Pueblos Bienvenidos Y Muchas Gracias Gracias Señor Presidente Damos Inicio A La Participación De Los Treinta Integrantes Países Miembros Presentes El Día De Hoy En Esta Sesión De La CELAC Y Le Doy La Más Podría Bienvenida Para Iniciar Esta Conversación Al Presidente De Bolivia Luis Arce Catacora Porque Siguiendo El Orden Al Bavético Convenido A Él Le Corresponde Hacer La Primera Intervención Y Además Acaba De Llegar Después De Un Viaje Toda La Noche Para Dirirse A Ustedes Y Participar Este Día Muchas Gracias Presidente Muy Bienvenido Muchísimos Con La Palada Muchísimas Gracias Buenos Días Todos Ahí Tienen Pues Es La Reunión De La Sexta Reunión De La Sexta Donde Ya Escuchamos El Mensaje Del Presidente Andrés Manuel López Obrador Entonces Bueno Las Políticas Económicas En América Latina Están Cambiando Ale Está Ahorrando En Black Files Y Pues En Focan A Más Que El Crecimiento Al Desarrollo Sector Público Nacional En Materia Económica Financiera Está Presidido Por La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público La Secretaría De Economía El Banco de México De Dónde Se Obtienen Los Recursos Económicos El Gobierno Para Superación Prácticamente De La Recaudación De Impuestos Obligación Ciudadana Venta De Petróleo Y Derivados Venta De Gas Natural Pago De Recargos Y Multa Por Incumplimiento De Pago De Impuestos El Cobro De Derechos Derribo De Barcos Venta Terrenos Propiedad Del Gobierno Entre Otros Conclusión La Asignatura De Macroeconomía Es De Summa Importancia En La Formación Profesional De Un Licenciado En Relaciones Internacionales Ya Que Le Permite Observar Los Indicadores Macroeconómicos Le Dota De Una Visión Integral Sobre La Situación Económica En México Y En Regiones Económicas Y Comerciales A Las Cuales Están Inmersos En El Mundo Le Permite Analizar Las Ventajas Y Desventajas De Estos Indicadores Y Actuar Para Aprovechar A Hacer Frente A Las Posibles Contingencias Un Licenciado En Turismo Sin El Entendimiento De Estos Indicadores Y Consecuente Análisis Digo En Relaciones Internacionales Está Destinado A No Generar Los Resultados Deseados Por Las Organizaciones Y Más A Generar Problemas Irreversibles Al No Saber Hacer Frente A Dichas Situaciones Bien Vamos a Dejar Una Pequeña Tarea Que Voy A Subir A Classroom Que Precisamente Va A Tratar De Esta Situación De Comenzar A Entender A Mayores Rasgos Que Es La Macroeconomía Y Ya Me Saco Va a Ser Elaborar Un Mapa Conceptual Sobre Lo Visto En La Clase Virtual De Hoy Sobre El Tema De La Economía Como Ciencia Que Es La Economía Su Origen Su Alcance Sus Métodos Para Lo Cual Voy A Subir Unos Videos Ahí Campos De Estudio Formas En Las Que Se Estudia Y Analiza La Economía Los Argumentos Para Analizar La Economía Y Hasta Ahí Ya Empezamos A Hablar Un Poquito Del Modelo Neoliberal Vamos A Hablar Más La Próxima Clase De Y Vamos Producto Interno Bruto Desempleo Inflación Toda Esta Situación Bueno Pues Muchas Gracias Por Su Atención Estudiantes De La Carrera De Relaciones Internacionales De Universidad Casaurán Me Despido Los Espero El Próximo Domingo Cuídense Mucho Estén Muy Bien Y Fue un Placer Estar Con Ustedes Aunque Sea Por Este Medio Virtual Debido A Las Situaciones Este De De La Pandemia Y Digo Que Si De La Pandemia Pero También Tuve Complicaciones Con Internet Pero Bueno Esperemos Ya No Ya No Vuelva A Pasar Hasta Luego Que Estén Muy Bien Mucho Gusto Que Tengan Buenas Tardes Buenos Días Buenas Noches Dependiendo De La Hora Que Vean Este Video Cuídense Mucho Y Seguimos En Contacto Bye